El iPhone 12 fue el iPhone lanzado a finales del 2020. Recuerdo como si fuera ayer, el día que incluso subí un resumen de ese evento. Sí, ese era yo. Menos mal me puse a hacer ejercicio. El iPhone 12, si bien es cierto que tenía muchas similitudes con su predecesor el iPhone 11, trajo muchas mejoras que al final les explicaré porque lo hacen una opción muy interesante en pleno 2024. ¡Suscríbete al canal! Es muy interesante porque si bien es cierto que teníamos los básicos, por decirlo así, teníamos el Product Red, que es el que tengo en mi poder, teníamos también este que era como un agua marina, el azul, que es un azul bastante intenso y que me parece muy bonito, y un púrpura que fue lanzado ya en el 2021, un par de meses después del lanzamiento original. Como gran novedad de diseño, trajo los cantos planos. A ver, novedad entre comillas, ¿no? Porque esto es algo que fue como rescatado de los modelos antiguos, que la verdad a mí me pareció una decisión súper acertada y que, a pesar de que ha tenido ligeras variaciones, se mantiene hasta el día de hoy. Trajo unos marcos un poco más reducidos, el notch sí seguía siendo igual, y como dato interesante que muchas veces la gente no tiene en cuenta, es que este iPhone es muy ligero. Y cuando digo muy ligero, es que es incluso más ligero que los modelos más recientes como el iPhone 15. Pasamos a la pantalla, la cual también fue, a ver, no innovadora, pero fue una gran novedad para la gama básica del iPhone. Porque por primera vez era una pantalla XDR en la gama básica y no solo en la Pro. ¿Esto qué significa? Que es una pantalla OLED con una muy buena resolución, buena representación de colores, o sea, es una muy buena pantalla incluso a día de hoy. Tal vez el único contra, pero se entiende porque ya es un teléfono con varios años, y que aparte es básico, es que la pantalla solo es de 60 Hz, 60 Hz. Esto, si no entiendes mucho del tema, básicamente es que los iPhone Pro, desde el iPhone 13 Pro, tienen pantallas de 120 Hz. ¿Esto qué implica? Que todo se siente mucho más fluido. Sin embargo, ni siquiera el iPhone 15 básico de hoy en día tiene una pantalla de 120 Hz, así que, oye, da igual. Siempre y cuando no vengas de una pantalla que tiene más Hz. Si vienes de un Android que tiene 120 o 144, vas a sufrir. Al menos hasta que te acostumbres. Si pasamos a las cámaras, este es un apartado que me gusta mucho en este iPhone, porque incluso a día de hoy sigue dando pelea contra los modelos más recientes, que son los 15, y por supuesto no le llega al nivel que tienen actualmente, pero la verdad es que no hay demasiadas diferencias, más allá de funciones puntuales como el modo acción, el modo cine, el retrato sin necesidad de seleccionar el modo retrato, pero para el día a día, redes sociales y demás, pues está muy bien. Aparte de que esta generación tuvo un cambio respecto al 11, que me parece muy relevante, y es el modo noche en todas las cámaras. En el iPhone 11 solo tenemos el modo noche en la cámara principal, mientras que en el iPhone 12 lo tenemos en todas. Que a ver, el lente ultra wide, por ejemplo, que es la segunda cámara que tiene en la parte trasera, incluso en generaciones más nuevas, es un lente que sufre en condiciones de poca luz, entonces el modo noche no te va a entregar resultados increíbles, pero va a hacer que sea un poco mejor la calidad de lo que era en su momento en el iPhone 11. Entonces no diría que el lente ultra wide es increíble en la noche, la verdad tiene muchas falencias, pero es incluso pasa día de hoy. Ahora, si hablamos de la cámara frontal y la cámara principal trasera, creo que están bastante bien y el modo noche ayuda mucho, como se pueden dar cuenta. En todas las cámaras también podemos grabar 4K hasta 60 cuadros por segundo, todas también son de 12 megapíxeles, todas tienen modo retrato. Y un detallito curioso de este iPhone es que fue el primer iPhone con el que podemos grabar Dolby Vision. Ahora, hablando de seguridad, contamos como ya es costumbre en los iPhone únicamente con Face ID. Hay ciertas situaciones en las que no es tan cómodo, por ejemplo, si eres como yo y lo primero que haces apenas despiertas es agarrar tu teléfono para revisar mensajes, lo que sea que te perdiste mientras dormías, pues ahí es muy posible que no se desbloquee dependiendo qué tan dormido estés. Lo digo por experiencia propia. Ahora pasamos a un tema muy importante a la hora de comprar un iPhone que no es el más nuevo y es el procesador. ¿Por qué es tan importante? ¿Por el rendimiento? Pues la verdad es que hoy en día ya no tanto porque tienen tan buen rendimiento en su momento que se conservan durante muchos años y funcionan bien. Incluso el año 5, 6, después de su lanzamiento siguen andando bien. Y este es uno de esos casos. Fue lanzado con el A14 Bionic a día de hoy. El iPhone 15 normal tiene el A16 y el iPhone 15 Pro tiene el A17 Pro. Existe una diferencia de más del 30% si no estoy mal. Aquí les muestro los benchmarks y todas las pruebas que se han hecho para llegar a esta conclusión. Pero la verdad es que hay pocas apps que aprovechen realmente la potencia que tienen los iPhone 15, por ejemplo. No es como que vayas a usarlo y digas, uff, ya se le notan los años, está lento. No, eso ni siquiera te pasa con un iPhone XS, así que no tienes que preocuparte por eso. Repito, para un uso, diario, normal, redes sociales, juegos, para todo rinde muy bien a día de hoy. Obviamente no tenemos juegos de consola como ya pasa en el iPhone 15 Pro. Pero la otra parte importante del procesador es que de este depende casi por completo cuántas actualizaciones va a tener el iPhone. Este iPhone fue lanzado en el 2020 y por cómo ha manejado Apple el tema de las actualizaciones desde hace varios años, lo más seguro es que llegue al menos hasta el 2027 con actualizaciones. Eso es lo más obvio, lo más seguro, basándonos en cómo ha sido con las últimas generaciones que han ido quedándose sin actualizaciones. Sin embargo, nunca se sabe, podría ser que incluso llegara al 2028. Esto ya es un poco optimista, digamos, pero casi fijo que llega al menos al 2027. Pero bueno, todos esos años bien muy cool, pero sabemos que algo por lo que sufre con cada actualización un iPhone es la batería. ¿Qué tal está la batería de este iPhone? En especial si aparentemente es ya no solo físicamente el teléfono más pequeño que el iPhone 11, sino que la propia capacidad de la batería es menor. Lo cual fue una polémica muy grande, pero gracias a, bueno, magia de Apple se podría decir, porque es la optimización del software y el hardware, y el hecho de que el A14 es menos tragón de batería, por decirlo así, que el A13 Bionic, que es el del iPhone 11. Apple nos dijo en su momento que son 17 horas de reproducción de video. Sin embargo, esto se hizo en su momento cuando era el iPhone más nuevo. ¿Y esto por qué es relevante? Pues porque había una versión de iOS muy distinta a la actual y a las futuras. Entonces la batería ya no es la misma que era. Por supuesto, eso siempre pasa y es algo normal. Pero la verdad, con un uso cotidiano, te dura el día sin ningún problema. E incluso configurándolo correctamente, como en el video que les recomiendo que vean, el cual publicé hace un tiempo sobre la batería de los iPhone, si lo configuras así, lo más posible es que te dure todo el día, sin duda alguna. Y si se nota mucha diferencia de batería entre este y uno más nuevo, debo confesar que sí hay una diferencia grande. Porque de hecho, de forma oficial, por ejemplo, el iPhone 15 nos dice que tiene 20 horas. O sea, 3 horas de desventaja para el iPhone 12, lo cual puede sonar como poco, pero en el uso real es algo que sí se va a notar. Así que si quieres una muy buena batería, pues a lo mejor esta no es la mejor opción. Si quieres estar jugando y tal, debería irte por una generación, al menos una más, que es el iPhone 13, el cual ya tenía una autonomía mucho mejor que la del iPhone 12. Pero ya te digo que para uso cotidiano, el iPhone 12 no da ningún problema de batería. Y ya que hablamos de batería, tenemos también MagSafe, esta carga inalámbrica que es por medio de imanes, para que sea más rápida que la carga inalámbrica normal. Y en este caso tenemos Lightning, no tenemos USB-C. Y también tenemos esa carga rápida de 20 watts, que es la que tenemos desde hace muchos años, y que ni siquiera ha cambiado a día de hoy con los iPhone 15 que tienen USB-C. Así que bueno, yo qué sé. Que sencillamente es un 50% en 30 minutos. Pero bueno, habiendo repasado todo lo importante de este iPhone 12, ¿vale la pena en pleno 2024? Sí, pero hay que tener una cosa en cuenta y es el precio al que lo consigas. ¿Por qué menciono esto? Porque es que veo almacenes de cadena que venden este iPhone a precios locos. Entonces, si te lo van a vender a 600, 700 dólares, pues oye, no. No, honestamente a estas alturas no me parece que valga la pena por un precio así. Sin embargo, si encuentras un sitio en el que tenga un precio un poco más adecuado, por ejemplo en mi caso, fue una compra 10 de 10, porque lo compré recondicionado. Si quieren saber qué significa esto y qué tal fue la experiencia comprándolo recondicionado, les dejo este video por aquí. Lo cual hizo que fuera bastante más económico sin sacrificar la calidad. Por lo cual, en mi caso fue una muy buena compra, pero básicamente de eso depende si es una buena opción o no. Yo recomiendo que busques que esté más o menos alrededor de unos 500 dólares como tope, dependiendo de si lo compras ya sea de segunda mano, recondicionado, o en el caso de que sea nuevo, si es normal que a lo mejor te cobran un poco más, ahí sí no hay nada que hacer. Pero sí, compara bien precios y en especial que tan alejado está del precio del iPhone 13, dice que trae una mejora significativa en varios aspectos, pero más que nada en la batería. Así que si la diferencia es muy chiquita, pues ahí ya te darás cuenta de que no es una buena opción comprar el 12. Si es una diferencia más grande, ahí sí se justificaría ir por el 12. Creo que me dio a entender bastante bien. Pero dejando de lado el tema del precio, es un muy buen teléfono, incluso a día de hoy, cuatro años después de su lanzamiento. Aparte de que tiene muchas cosas que siguen siendo algo estándar hoy en día, una pantalla OLED, tenemos también el 5G, tenemos unas cámaras muy buenas la verdad, una batería que está algo justa pero que sí te alcanza a durar el día completo, un procesador que va incluso a día de hoy algo sobrado, Face ID que es muy seguro y rápido, y un diseño que no se siente para nada viejo, sigue siendo muy elegante, muy bonito, muy ligero, y que de nuevo no se siente para nada anticuado. Pero bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Instagram y TikTok, y nos vemos en el próximo video. Adiós.